Observen, en este momento gran cantidad de impulsos eléctricos se transmiten desde mi mano hasta mi cerebro para avisarle de que está demasiado cerca de la llama recibido. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. En el Tesla Vlog de hoy, electricidad. La electricidad, nadie puede escapar de ella. Permite que nuestro cuerpo funcione, la empleamos las 24 horas del día, corre por las entrañas de la tierra y puede caer del cielo en una tormenta. Pero, ¿qué es la electricidad? Aunque Edison solo alcanzó a definirla como un sistema de vibraciones, hoy sabemos mucho más. Se trata de una forma de energía que surge del movimiento de partículas cargadas, como los electrones. Aquí tenemos el esquema de un átomo, con su núcleo, que tiene carga positiva, y su nube de electrones, de carga negativa, que giran en torno al núcleo. Para producir electricidad necesitamos una corriente de electrones libres, que algunos elementos, como los metales, tienen una predisposición natural al desprenderse de ellos. ¿Y cómo se lo robamos? Fácil. En 1831, Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética, es decir, la posibilidad de crear una corriente eléctrica a partir de campos magnéticos variables. Si ponemos un imán en constante movimiento junto a un cable por el que pueda viajar la corriente de electrones, tendremos un generador. Uno en miniatura, claro, no como el que diseñé para la mayor central eléctrica que existe, la de las cataratas del Niágara. En 1893, George Westinghouse obtuvo la licencia para desarrollar la central de las cataratas del Niágara y me contrató para desarrollar un sistema que permitiera, por primera vez, generar la electricidad lejos de donde iba a consumirse. Este proyecto supuso la implantación definitiva de la corriente alterna como medio para transportar energía, frente a la corriente continua empleada por Edison. Fue el final de lo que se conoció como Guerra de las Corrientes. Sí, amigos, la guerra de las corrientes. Corriente continua frente a corriente alterna. ¿En qué se diferencian? Muy sencillo, en su comportamiento frente al tiempo. La corriente continua mantiene la tensión o voltaje constante en el tiempo. En cambio, en la corriente alterna, el voltaje varía periódicamente con el tiempo, normalmente de manera sinusoidal. Edison se empeñaba en distribuir electricidad a todo el país en forma de corriente continua. ¡Es la mejor! En cambio, la corriente alterna tiene una gran ventaja. Permite aumentar el voltaje hasta millones de voltios. A mayor voltaje, se puede transportar la misma energía a grandes distancias con menor intensidad. Esto evita el exceso de cableado y las pérdidas por calor. Posteriormente, se reduce el voltaje para su distribución y consumo en el hogar o en la industria. La corriente continua habría enterrado las ciudades bajo infinidad de cables eléctricos. Imagínense, un cable por cada enchufe. ¡Es la mejor! Pobre Edison. ¡Qué locura! Aún así, el terco de Edison lanzó una campaña en contra de la corriente alterna, centrándose en los peligros que ésta puede conllevar para el hombre. Incluso electrocutó a una pobre elefanta. Pobre Topsy. Al final la cordura terminó por imponerse y hoy en día la electricidad llega a todos los hogares en forma de corriente alterna. Sí, amigos, cada vez que enchufan un aparato eléctrico o dan al interruptor de la luz, me lo deben a mí. ¡Ay, qué tiempos! Éxito, fama, reconocimiento, laboratorio propio, millones... ¡Ay no! Millones no. Viendo el filón que suponía la corriente alterna, el empresario JP Morgan se propuso adquirir mis patentes presionando económicamente a Westinghouse. En un gesto que haría historia, renuncié a mis derechos rompiendo nuestro contrato original. Y así salvé la compañía de Westinghouse, que pudo finalizar la central del Niágara. Pero renuncié a ser el primer billonario de la historia. Sí, como lo oyen, hubiera sido el primer billonario de la historia. No me arrepiento de aquel gesto, pero no se lo recomiendo. Al final, los emprendedores y los inventores perdimos. En 1892, la Edison General Electric se fusionó con otra compañía eléctrica para dar lugar a la General Electric. Tras el pánico financiero de 1907, George Westinghouse tuvo que renunciar al control de su compañía. Y para 1911 ya se había retirado de los negocios. Por mi parte, vi frustrados muchos de mis proyectos debido a la falta de financiación. Y John Pierpont Morgan terminó quedándose con todo. Así que recuerden, las jugarretas empresariales de ayer son los sucesos corrientes de hoy. Gracias por ver el vídeo. Ahí hay un tío que le ha llevado paloma por la ventana. Ve el tío. Lo hice ahora, manch. Te lo juro que... O sea, está dentro de la ***la paloma, o sea, el próximo capítulo que tiene la ***la paloma entrando ahí posándose y y bailando la macarena y su hombre bailando la rapada acción como que es la mejor pero si es que es la mejor no se da cuenta y y y